¡Hola! Chicos, bienvenidos otra vez al canal. Muchísimas gracias por pasar a ver este nuevo videíto de perfumes. Aproveché que ahora sí me puse la máscara y dije, tengo que hablar de este perfume de aquí, que yo no lo tengo, solamente tengo un decant, Yara Toast de la Tafa, que me quedé en el video pasado que les hice, que estuve probando estos perfumes árabes, me quedé con esta duda porque de verdad que este se me hacía muy, muy, muy similar al Olimpia Solar. Y honestamente, ya cuando de este lado traigo Olimpia y de este lado traigo Yara, y pues no, son dos mundos completamente distintos, aunque les voy a decir que sí son muy similares en cuestión, o sea, se parecen. Yo creo que si realmente no supieras mucho de perfumes o te agarran en la distraída, tú dirías, creo que es lo mismo, sí huelen muy similar, muy similar, pero fíjense que yo me atrevería a decir que me gusta más Yara Toast, porque vamos con las notas rápidamente de este perfume que la verdad sí está muy, muy bonito. En la salida tenemos mango, coco y maracuyá. Maracuyá, la fruta de la pasión. A mí en lo personal, lo primero que yo le siento lejos del coco es precisamente el mango, el mango sí huele, se siente. Y huele rico, huele muy rico. Este perfume definitivamente sí se va a mi lista de deseos porque huele muy rico. El asunto, se va a mi lista de deseos, pero no sé si comprarlo o no, porque de repente tiende a tornarse un poquito dulcecín, pero un dulce no avainillado, no este... o sea, de azúcar, de azúcar, de la fruta, como que este es un mango dulzón y luego le subes al coco, que sí, el coco sí se siente en lo cremosito que se siente este perfume, pero de repente yo siento que... no sé, en mi caso este lo veo mucho como para primavera, verano, veo mucha gente usando esto en la playa, no sé, pero en lo personal yo, yo lo utilizaría cuando hace un poquito de frío para regresarme esa calidez al cuerpo, ¿sí me explico? O sea, no es un perfume que yo utilizaría cuando hace mucho calor porque, repito, en mí se torna un poco dulce. Entonces por eso estoy entre que sí lo quiero, la verdad sí me gusta, huele muy rico, pero... o sea, me hace muy dulce en mi piel y para mí no aguanto mucho. En el corazón tenemos jazmín, que sí, yo sí se lo siento, el heliótropo, que la verdad yo no sé a qué huela esa flor y la flor de azar de naranjo, que es así, a mí me encanta y le da esta frescura, no, porque es una flor muy fresca, una flor blanca muy fresquisita, pero como no tenemos realmente el cítrico de la fruta en esto, no lo siento un perfume tan fresco, vuelvo. Por eso es que a pesar del aroma así medio tropicalón que le da el mango, yo no lo utilizaría en calor. Si eres como yo que realmente los aromas muy dulces te llegan a empalagar, te llegan a hostigar, pues puede que este perfume te pase lo mismo que a mí, ¿eh? ¿Quién sabe? Aquí ya saben que cada nariz es un mundo, así que yo se los dejo a su consideración, pero vuelvo. Vengo a platicar mi experiencia y de mis gustos para que ustedes se den una idea. Entonces, ay, pero huele muy rico, huele... Además, ¿saben qué? Que huele muy femenino y es que ya en el fondo tenemos dos de mis notas favoritas. El almizcle, la vainilla y aparte tiene un poco de cachemira, que si yo no estoy mal a la cachemira es una tela, así que... pero tiene precisamente no solamente un toque, sino también tiene un olor muy particular, que yo en lo personal no podría yo decir que, uy, si eso huele a cachemira, no. Pero la vainilla y el almizcle sí se le siente y entonces hace que este perfume sea bastante limpio, ¿no? O sea, te sientes... te sientes limpio y por eso lo veo que si la gente lo utiliza ahora, que hace calorcito porque entre la sudada y la tierra y todo, o sea, sí te hace sentir un tanto... Vuelvo, yo no quiero usar la palabra fresco porque en mí yo no lo siento fresco. Entiendo que haya gente que sí, pero en mi caso yo no, ¿ok? Lo siento más bien como un jabonoso, limpio, bonito y eso... Ay, es que me gustó, me gustó. Fíjense que por eso precisamente en mi top 3 de todos los que probé, ya entonces estaba definitivamente sí y... Yo creo que sí lo voy a comprar, sí lo voy a comprar. Ahora, ¿por qué me olía mucho o se me hacía parecido a la Olimpia Solar? Que les repito, ya llevo un rato con los perfumes puestos y ahora sí ya... O sea, si al principio cuando me los apliqué se parecían, ahorita ya van así como que cada uno por su lado. Fíjense, checando en la página de Fragrantica las notas de la Olimpia Solar, aquí está y por eso yo decía que sí se parecían. ¿Por qué me fui con la primera impresión? Y es que Olimpia Solar, fíjense, sus notas de salida son la flor de azar del naranjo, la cáscara de la naranja y la mandarina. Vas a decir, ¿en qué se parece? La mandarina, cuando yo me acuerdo mucho a Mont Blanc Signature, este perfumito de aquí que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Lo he tenido y lo he revendido porque sé que casi no lo utilizo, o sea, prefiero utilizar otras cosas, pero huele súper rico y se parece mucho a este también. Ese perfume tuvo mucha ahí, o sea, hubo muchos que decíamos es que huele a coco, huele a coco. Y es que tu cerebro es maravilloso, es magnífico, porque cuando tú ves la botellita, es una botella blanca que sí o sí parece como leche de coco, ¿no? Y al momento que tú te aplicas el perfume, tú juras y perjuras que huele a coco, pero aguas no huele, su nota de salida es mandarina. La mandarina y el coco no se parecen a nada, me vas a decir tú. Te vas a dar cuenta solamente cuando cierras los ojos. Ahí es cuando tú, la mandarina o la clementina, como le dicen en otros países, es cuando tú te das cuenta que, ah, no, sí es cierto, a mí primero me olía a coco, te digo porque nuestro cerebro es maravilloso visualmente, tú estás viendo la botella blanca, y aparte sí tiene esta cremosidad, ¿no? Porque entre la mandarina y un poquito la vainilla que tiene el Mont Blanc, si no estoy mal, se parece al coco, ¿ok? Parece que estoy diciendo lo que eras, pero no, o sea, piénselo, hagan el test, les digo, cierren los ojos, huelen y dices, ah, sí, sí, cierto. Entonces, este por eso me parecía que se parecía mucho a Yaratos, porque en la salida, aunque no es lo mismo, sí se parecen bastante, pero conforme va avanzando el tiempo, esto se vuelve una, o sea, completamente distinto. Ya que estoy en este chisme, pues en las notas de corazón tenemos a Flor de Tiare, que es una flor blanca también muy bonita, dice que tiene notas solares, que yo en lo personal no sé a qué significa, y flores blancas, y volvemos, Yaratos también tiene flores blancas, y por eso es fácil, fácil, como que, decir, se parecen, pero no. Solamente aquí, en lo que es las notas de fondo, es el Benjui y el Ylang Ylang. El Benjui lo que hace, a mi parecer, como es un poquito resinoso, yo lo siento ya más cálido, ¿ok? Entonces, este perfume sí es más cálido, yo lo he utilizado cuando es otoño, en invierno casi no se siente, pero en otoño sí que se siente, y precisamente creo que por eso me iría por Yaratos, porque en otoño me, creo que este me convencería, incluso en verano, que se siente el calorcito, pero no tanto como ahorita en primavera, de verdad estamos, híjole, para llorar. Voy a ver qué tanto aguanto este, pero es que huele delicioso, cada vez que le pego la nariz a esto, después de un rato, les digo, yo tengo un rato con él, Dios, es que huele muy rico, huele muy, muy, muy rico. Pues definitivamente si yo tuviera que recomendarles alguno, me iría por Yaratos. Pensé que me iba a convencer más Olimpia, pero por eso me encantan estos manos a manos, y estar aquí platicando y chismeando, porque uno empieza a hablar, y empieza a sacar sus ideas, y entonces es cuando ya te das, ahí como que, cuenta, ¿no? Ya, no sé si me expliqué, espero que sí, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta comparativa, y sacarme de la duda, y ya estarán contentos, lo voy a comprar, ¿no? Bueno, ahí si ya no tengo que dar de comer esta semana, pues, ni modo. Muchísimas gracias por pasar a ver este videíto. Acá abajo todos sus comentarios si ya los probaron, si tienen alguna, este, recomendación de un perfume muy parecido, si ya probaron el Yaratos, ese Mont Blanc Signature, ¡ay! como se los recomiendo, es muy bonito, es un perfume muy curly, muy femenino, muy... ¡ay! muy para todos los días, y este, también me parece que podríamos utilizarlo todos los días, sin molestar a nadie, pero oliendo bien rico, porque el almiscle y la vainilla, ¡ay Dios! Pero bueno, ya, esto ya duró demasiado, me voy a callar. Les mando un besototote, y ustedes y yo nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete!